¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días a todos. Y efectivamente tenemos aquí 102 cámaras que están apostadas en el eje Alameda porque lo que queremos es resguardar la integridad física de todos aquellos que se manifiestan en forma pacífica, también de los locatarios de Santiago, de los vecinos de Santiago, porque queremos efectivamente que esta marcha hoy día no termine con los destrozos que solo el año pasado causaron más de 650 millones de pesos de gastos a la municipalidad. Plata que podemos haber utilizado, por ejemplo, en arreglar las salas de clases, en pagar cotizaciones provisionales atrasadas y en tantas otras cosas. Nosotros estamos actuando en forma coordinada con Carabineros. Las imágenes quedan a disposición de ellos y del fiscal porque nosotros queremos proteger a aquellos que marchan pacíficamente y también perseguir a los que causan destrozos y autoviolentistas. Alcalde, este es un sistema nuevo. ¿Desde cuándo comenzó a implementarse o debuta hoy? ¿Y también cuánto es el costo que tiene para la municipalidad? Nosotros estamos ocupando este sistema ya desde el año pasado. En la municipalidad de Santiago pensamos en sumarle unas 70 más para llegar al orden de 400 cámaras que cuidan más de 177 puntos. Son muy solicitadas por los vecinos y nuestra idea es seguir trabajando con este sistema. Son cámaras HD. La municipalidad tiene además un sistema de seguro para que se mantengan siempre operativas. Pero lo más importante que inauguramos hoy día es esta coordinación muy fluida con Carabineros. Tenemos personal de la institución acá, dos efectivos de Carabineros, en forma permanente para actuar muy coordinados con ellos y ante cualquier acto violentista, terrorista o acto delictual podamos nosotros operar de la forma más eficaz posible con nuestros móviles de seguridad y también con los efectivos de Carabineros. Los municipios somos coayudantes en materia de seguridad y nosotros nos tomamos a pecho ese rol y queremos ser coayudantes activos. Alcalde, en un momento anteriormente usted mencionó que la municipalidad no iba a ser caja pagadora en cuanto a lo que ocurra en las marchas y movilizaciones. ¿Cuál es su postura también al día de hoy considerando que esta es la primera convocatoria de este año y el movimiento estudiantil también ha anunciado que va a estar bastante activo durante este 2017? Yo celebro que el movimiento estudiantil está activo. Yo creo en el derecho a manifestarse, que los estudiantes puedan llevar a la luz pública su inquietud y demanda me parece perfecto, pero no siempre tiene que ser la comuna de Santiago la que sufre los destrozos y los embates de los minoritarios que causan aquí disturbios y destrozos. Yo llamo al intendente, que es quien autoriza las marchas, que efectivamente también considere otras comunas de la región metropolitana en los trazados autorizados. Yo entiendo bien que el eje a la hemea por la caja de resonancia, por estar el palacio de la moneda, las reparticiones públicas ahí, tienen una relevancia mayor, pero no siempre tienen que ser los vecinos y locatarios de Santiago los que sufren esto. El año pasado, como les decía, fueron cerca de 650 millones de pesos en destrozos, dinero que pudimos haber utilizado en beneficio de la comunidad. Así que yo antes que todo celebro este llamado que está haciendo a la confecha, que se marche en forma pacífica. Aquí nosotros inauguramos hoy día esta coordinación fluida con carabineros para poder perseguir a aquellos que causen actos violentistas y cuidar a aquellos que se manifiestan en forma pacífica. Y lo más importante, cuidar a nuestros vecinos y a nuestros locatarios de Santiago que han sufrido el embate de las marchas los últimos 10 años.